Estoy bien, tranquilo y fuerte. Y nada, vengo, subo a Madrid, tengo una reunión con Iván, con Iván Hernández, con mi abogado, como sabéis. Ahora voy al despacho, porque ya me habéis preguntado dónde voy. Voy al despacho y voy a solucionar algunas cositas. Tengo una reunión con él y a eso vengo. ¿Para tomar acciones legales contra Rocío, que hasta ahora no lo habías dicho? A ver, quiero básicamente dejar un par de cosillas claras, ¿vale? Y la primera es, cuando llegue el momento, lógicamente, tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomiende mi abogado, básicamente porque se me está difamando, se me está injuriando, calumniando y creo que me encuentro en el derecho de poder hacerlo y emprender las acciones legales que tenga que hacerlo en el juzgado de Alcobendas, en el juzgado de Alcobendas, que ahí es donde se hace justicia. Por otro lado, yo no estoy escondido, ni mucho menos, ni tengo mal aspecto, o sea, yo me encuentro bien. Miradme la cara, no estoy demacrado ni nada. Por lo tanto, no estoy escondido, sino simplemente aclarar algo. La semana pasada fue Semana Santa y estuve en casa con mis hijos porque entiendo que me necesitaban y yo también los necesitaba a ellos, obvio. Por lo tanto, no estoy escondido. Ahora que tengo la oportunidad, subo a Madrid a ver al abogado, como digo. Y lo último que quiero es dar las gracias a toda esa gente que simplemente está poniendo en cuestión el documental de Rocío y que se basa en aclarar hechos y aspectos que han pasado en 25 años que están en hemeroteca. Importante, ¿cómo se encuentra tu hija? Rocío, ¿cómo se encuentra? No se encuentra lo bien que debería de encontrarse. Gracias, señora. Y es obvio, ¿no?, que no se encuentra lo bien que debería de encontrarse, pero ella está fuerte. Y estamos fuertes todos, que es lo importante en estos casos. ¿Crees que después de ese documental puede haber un acercamiento entre su madre y su hija? ¿Tú realmente piensas que ese documental está hecho con la intención de acercar posturas? Yo te lo pregunto a ti si tú crees que puede haber un acercamiento. Sí, que yo llevo ya muchos años preguntando también. También se ha comentado... ¿Tú qué crees? Aquí tienes que responder tú. Se ha comentado que tienes un vídeo, al parecer, que tenía atemorizados a Rocío Jurado y a José Ortega Cano. Lo comentó Kiko Jiménez. Eso es absolutamente falso. No tienes ningún vídeo. Él dice que tenías muchísimos. Eso es absolutamente falso. Es mal. Yo autorizo a que salga ese vídeo. O sea, que José Ortega Cano no tenía miedo ninguno, que decían que estaban como atemorizados por ti y Rocío Jurado también. No, que no, que yo autorizo a que salga ese vídeo, que es absolutamente falso. Sobre todo Rocío. Hay más cosas que están contando que no son verdad. David, una cosa, donde supuestamente que había una caja fuerte, que tú has cogido las cosas, cuando escuchas esto o te enteras de que esto se ha contado, ¿qué piensas? ¿Qué se te basa por la cabeza? Me reservo la opinión, ¿vale? Ya lo veréis en el juzgado. O sea, que eso se va a demandar, ese testimonio. Se va a demandar absolutamente todo lo que se pueda demandar. La que está siendo muy crítica es Rosa Benito, ¿no? Ella está desmintiendo alguna de las verdades de Rocío Carrasco. Por ejemplo, que había una caja fuerte que tú te llevaste. Eso dice que a ella no le consta que hubiera ninguna caja fuerte en la habitación. También dice que Rocío Jurado nunca se murió con la pena de que te tenía que pagar a ti mil millones de pesetas, puesto que antes de fallecer había ganado la demanda. ¿Eso es así? ¿Lo puedes confirmar? Eso está en la biblioteca. Simplemente es cuestión de tirar de hemeroteca y no hay nada más. Rocío ha desmentido que tú tenías buena relación con Rocío Jurado, como que a ti te quería más, que a Fidel, ¿eso lo ha desmentido ella? Bueno, está bien. Pero tú siempre has dicho que con Rocío Jurado has tenido muy bien. Me parece que todo bien, que se cuente lo que se quiera contar. David, ¿cuándo? No sé si igual a la gente que sigue apoyándola, porque ya afortunadamente después de tantos capítulos se están viendo las cosas con absoluta claridad. Esa gente que aún sigue apoyándola, ¿qué opinará sobre contar esa historia por lo que le he ido cobrando dos millones de euros? No sé qué opinión tiene esa gente. También se ha dicho que, esto voy a hacerte un poco liable, hay gente que dice que tú también durante todos estos años también has ganado tu dinero contando tu versión. Sí, claro. Por supuesto que sí, pero yo no he vendido una historia de malos tratos.